La alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, habló sobre los incendios que han ocurrido en últimas horas en negocios que pertenecen a su familia. Posterior a los hechos registrados este 18 de febrero, donde más de tres negocios de la familia Rebollo Mendoza fueron incendiados, la edil de Gómez Palacio, Rocío Rebollo, lamentó los hechos este martes, refiriendo que desconoce el móvil de lo acontecido ya que se registraron casi de manera simultánea. Desconozco los motivos que lo suscitaron para empezar, desconozco el móvil, yo nunca recibí una amenaza o alguna advertencia que hiciera algo porque si no iba a tener alguna consecuencia, entonces desconozco realmente cuál fue el móvil. Sin embargo, lo que más pesar le causó a la alcaldesa Prista, según señaló, es que estos negocios databan desde 50 años atrás, lo que otorgaba empleo a más de 150 jefes de familias laguneras que por el momento se verán afectadas ante la falta de un ingreso. En cuanto a los rumores de que dejará la alcaldía, dejó en claro que no se retirará para postularse por una diputación en el próximo proceso electoral. Yo decirles a la ciudadanía, a los gómez palatinos, que no me voy, no dejo la alcaldía para irme a contender por una diputación. Mi compromiso fue estar con ustedes tres años, hasta el término de mi mandato. Les recuerdo, tuve la oportunidad, el partido, el partido en el que milita, el PRI, me hizo el favor de invitarme para candidata a diputada federal. Por lo demás, señaló que ante los acontecimientos suscitados, el municipio ha recibido el apoyo de las autoridades federales y estatales. Cabe recordar que tras la renuncia de más de 100 elementos policíacos en el municipio, el pasado 5 de febrero, el domicilio de Rocío Rebollo Mendoza fue blanco de un ataque por un grupo armado. Griselda Anguiano, Meganoticias.